Graciela Rodríguez se llama vos, bienvenido. Claro que sí. Gracias, gracias. ¿Cómo hiciste, Graciela, para que el gato nos acompañe hoy? ¿Cómo hice? Sí. ¿Para que se levantara? Sí. Para que venga, para que esté. No, y yo también. Somos muy parecidos en eso. Son nocturnos. Nos gusta la noche. Sí. Sí, sí, totalmente. No entiendan mal, no nos entiendan. No es que estemos de noche juntos. No, no me gusta la noche. Para nada. No está mal que te guste la noche. A mí me gusta la noche. ¿Vos también? A mí también. A mí también. Después la hablamos. Se está actuando. Es una cara. Que te haya reído con dos palabras, ¿no? Con dos palabras. ¿Estoy actuando? Estoy así. No, no, es así. Estoy así. Soy desubicada, inmadura. Una señora grande, pero bueno. Somos grandes los dos. Somos dos personas grandes, maduras de la misma generación. ¿Ya habían trabajado juntos? No puedo creer que no dice la edad, Coco. No, pero yo... Yo te voy a preguntar, ¿vos la sabés? Sí, claro, Graciela. No, no, no. Sí, claro, porque en Uruguay, mirá, la pareja con su arte, no sé si puede decir que tiene pareja hace años ya. Pero mirá que a veces está más joven, mirá. ¿Eh? Cuando salíamos en el 90 y... Bueno, esto es que esto, no le gusta decir nada. ¿Cuándo fue que comenzamos a salir juntos? No dice. Ah, como que en el 90 y... Nosotros hicimos carnaval. No, antes, en el 93. En el 94. En el 94. Hay varios. En el 94 ya. Hay varios así. Pero era así y sigo siendo así. Ah. Todo lo mío, todo lo mío. Bueno, cuéntanos de esta obra, 100 metros cuadrados, el inconveniente. Cuéntanos de qué fue el cara. Bueno, sí, sí. Bueno, 100 metros cuadrados, el inconveniente. Es una obra de un autor español. Es la vida de dos personas, Lola y Sara. Lola vende su apartamento con la condición de que tiene que vivir hasta que se muera dentro del apartamento. Son el cruce de dos generaciones. Una persona mayor de unos 70 y pico de años que lo protagoniza Graciela. A pesar de que recién pasó los 50, ¿no? Pero bueno. Sí, recién pasó los 50, pero se caracteriza. No, recién no. Ya estoy 50 y largo. Bueno. Y entonces ahí sucede el conflicto de dos generaciones que, bueno, que para convivir en ese apartamento, Lola tiene algunas condiciones con las cuales hay que cumplir, hay que poner. Y, bueno, es la vida que transcurre. El autor dice, mientras transcurre en la vida nos suceden cosas. Y es la vida que va transcurriendo y que nos va sucediendo momentos que van cambiando el rumbo, el destino de nuestras vidas. Tres personajes, ¿no? Es hermoso. Sí, estamos junto a Mariana Lobo. Nunca había trabajado con Mariana. Qué divina. Muy buena compañera. Y Gustavo Antunes, que sí, trabajé con Gustavito en Doña Isprat y Guambuco. Imaginate los años ya con Omar. Y es una obra entrañable. Lo que le digo a ustedes y a la gente, no tengo palabras. Te vas a reír, vas a llorar. Es la vida misma. Toca temas hermosos. Primero la conexión entre una mujer de una generación y la otra. 20 años de diferencia. Que vos decís, ¿qué tienen en común? Tienen tanto, tanto en común. Se habla de la soledad, de la infidelidad, del amor, de la amistad, de la muerte, de la vida, del vivir hoy. Este personaje no sale de su casa hace más de un año. Es una mujer que está entregada y no sale, no tiene contacto más que con su portero. Y aparece esta mujer y es increíble, es como una luz. Y tiene tanto humor el libro, tanto humor. Tiene humor y también, bueno, es la experiencia que le quiere transportar ella a la otra mujer, ¿no? Y acá en este caso, como dijo Félix, que acá se estaba implantando. Ya está el sistema este que tú te compras un apartamento y la condición es que la otra persona tiene que fallecer para su fructo. Claro. Para vivir en él. Este, y bueno, y es algo que vos decís, bueno, esta mujer no sale, está enferma. Lo dejo ahí. Y el personaje... Se nos va rápido. Y el personaje de Gustavo... Y el de Gustavo es maravilloso. El de Gustavo son esos personajes de la vida misma que fracasa. Él pone voluntad para hacer todo. Él vende productos para mascotas, él maneja una ambulancia. O sea, él prueba, 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 entonces te quedás con la duda. Si no le gusta laburar, pues es un tipo que tiene mala liga. Tiene un humor... O sea, la verdad que el autor lo pone ahí porque hace todo. Y después, bueno, no cuento más porque... Félix, es difícil... ¿Cómo se dice ahora? Bueno, voy a... Es foliar, es foliar. Félix, es difícil dirigir a una actriz que puede llegar a tener tantos vicios. Vicios, entre comillas, por su trayectoria... Sí, muy difícil. Bueno, ahora sí. Ah, se acomodó. Pero más que eso, perdón, él te lo va a responder. Yo soy ansiosa y tengo un gran defecto. Soy muy perfeccionista. Muy. Y ahora, veterana, más perfeccionista. Mucho más. Y estoy más directa y más políticamente incorrecta. Estoy más todo. O sea, no soy diplomática. Porque capaz que me voy y digo lo nuestro. No, no. No soy diplomática. No soy diplomáticamente correcta. No, nunca lo fui. Quizás hubiera tenido más suerte. Pero ahora que te responde el director. No, no, no. Bueno, al principio es como tener un gran jugador en un equipo, ¿no? Esto también. Es una gran actriz. Es una gran actriz dentro de un andamiaje. A veces es fácil porque vos le decís tres cositas y ya sabe para dónde agarrar. Tiene mucha experiencia. Y después, también. Es difícil a veces porque a veces uno viene con un planteo de un esquema del espectáculo y a veces vas a tener que ir girándolo un poquito, llevándolo hacia lo que los demás actores, y en este caso una actriz con mucha experiencia, te van haciendo a veces cambiar un poco el rumbo. ¿Pero te puede costar, te puede pesar marcarle algo? Y a veces sí. Porque a veces sí, a veces pesa. ¿Otras veces? Yo lo reconozco. No. Es como un acuerdo, ¿no? Y a mí hay algo que me duele. Yo soy muy insegura. Aunque no parezca, soy muy insegura. Yo ayer me dormí, hoy me dormí seis y media de la mañana. Yo estoy muy nervioso. Muy nervioso. Es un personaje muy complejo. Es una obra muy compleja. Él te lo puede decir como director. Tiene una estructura, tiene toda una escenografía corpórea. Hay mucha utilería, que vos sabés lo que es la utilería, manejar. La gente parece que agarrás una bandeja y es fácil, ¿no? Tiene que ser en tal momento, en tal parlamento. Porque hay un texto que está apoyando totalmente. Exacto. Y yo, al ser insegura, no me gusta. Por ejemplo, yo me integro con ustedes. Todo eso, y yo, ¡pah! Viene Graciela. Y me hacen sentir como que, ¿viste? ¡Pah! Viene Graciela. No, no me gusta eso. A ver, ¿me explico lo que quiero decirte? Sí, querés ser una más en el equipo. Totalmente. Pero no lo digo de acá para afuera. Lo que pasa es que eso también... Viste, cuando dices, yo quiero trabajar contigo, ¿qué? Entonces hay gente que me dice, pero vos no te ubicás, Graciela. Claro. Los compañeros, pero yo no me siento así. Lo que pasa es que hay algo que es la experiencia, que es así. Claro. Que eso marca la calle. Sí, pero como tenés que ganarte todos los días el piso, ustedes saben. Digo, yo no me la creo ni nada y trato de ser lo más generosa que puedo porque arriba del escenario, ahí se muestra el compañero. Ahí se nota todo. ¿Y qué pasa con tus pares? ¿Con mi compañero de ahora? Sí, de ahora. Divino. Divino. Mariana es una gran actriz y también, viste, Rappi, Gustavo, lo mismo. Digo, acá tenemos que justamente fomentar en estas dos mujeres esa relación entrañable, ¿no? Sí, sí. Además son actores ellos que proponen. Digo, a veces es difícil trabajar cuando hay actores que, bueno, ¿para dónde me muevo? ¿Qué hago? Bueno, también proponé algo. Claro. ¿A dónde te se va? Y claro, y con ellos es fácil porque proponen cosas. Después uno las va acomodando, desecha algunas, otras sigue, pero por lo menos te proponen algo. Y bueno, sí, es una obra muy difícil, muy difícil porque tiene muchos elementos. Se recreó un apartamento, un apartamento de una señora mayor. Ahora, es increíble, perdón, que después de tanto señor experiencia me digas, me dormí hace, o sea, te genere tanto. Dormí hoy seis y media, siete más cuartos de día, había amanecido ya y yo, y pienso que no estoy, y estoy muy nerviosa y cuando estoy nerviosa, ayer él me marcó una cosa de un camisón, no sé qué. Digo, no, yo sé que, es como que me lo digo a mí misma y yo tengo una voz, viste, que parece que quiero imponar. Y no es mi intención. Siempre fue esa mi imagen, que en los últimos años yo lo quise transmitir. Pero me pasó hasta con mi familia. Graciela puede, Graciela sabe, Graciela se lleva al mundo por delante y Graciela no es así. Por eso creo que a veces las enfermedades son resúmenes de un montón de cosas, que fue mi caso el año pasado, ¿no? Junto con el COVID y con otros sucesos que me pasaron. Entonces, yo seguro soy, vengo, voy, quiero imponer mis cosas, parece que me llevo al mundo por delante. Y sin embargo me duelen cada vez más las cosas. ¿Y pensás que a través del teatro vos podés canalizar muchas cosas de esas que te pasan? Yo no lo uso como canalizar, no. Yo el teatro lo uso como mi trabajo y mi amor. Es mi trabajo y mi amor. Creo que en este momento el que hace teatro es porque ama el teatro. Porque los que hicimos teatro años atrás está distinto. A mí me da pena por momentos. Pero creo que hasta que nosotros, los mismos integrantes de este movimiento teatral, no nos valoremos y no nos envidiemos cuando dejemos todo eso, ¿envidiar qué, no? Y la mediocridad, dejarla de lado y tener toda la mentalidad que es un laburo, que se tiene que vender las entradas, que no hay invitaciones, que no hay dos por uno, que no tenemos que estar en el pichuleo. Que es mi trabajo, que una entrada sale 500, yo sé que para muchos que nos están viendo puede ser muy caro. Pero quiero que sepa la gente que cuando va a ver una obra, ve tres actores, pero los que ganan una vez que se hace la liquidación, no son esos tres actores. Hay una compañía de 10 o de 11 y está en la sala y está en los impuestos. Entonces, seguro, la señora dice, bueno, entonces Graciela para acá haces teatro, por eso, porque lo amo. Porque nosotros hay más de dos meses que estamos ensayando hasta los domingos. Mucho trabajo. Exacto. Exacto. Lo amamos de verdad. Y cuando a mí me dan una obra, digo, me toca enamorar. De esta obra me enamoré por la relación de esas mujeres. Creo que van a quedar, es una obra hermosísima. Las mujeres sobre todo van a quedar así, enamoradas de esto, van a llorar y reír, que también es difícil por eso. Porque en mi caso es un personaje que está en un momento muy emotivo y de repente tiene una salida, viste, de esas de la gente madura que tiene cancha. Bueno, entonces eso cuesta. Qué lindo. Bueno, en la Alianza, ¿verdad? Vamos en la Alianza, Uruguay-Estados Unidos, los sábados a las 21 horas y los domingos a las 19 y 30. Las entradas ya están a la venta en Ticantel y, bueno, ya estrenamos este viernes, por eso todo el nerviosismo que tenemos. Este viernes. Y, bueno, esperemos que el público nos acompañe. Esta producción es Lourdes Moreno, que es la productora, que también se metió en esto y está haciendo la producción de dos obras, imaginate. Sí, también está Álvaro Domínguez, que hizo la escenografía, las luces. También está Felipe Maquieira, que hace el vestuario y la ambientación. Fernando Condon. Fernando Condon, que hace la música. Bueno, hay un plantel de gente atrás. Estamos los veteranos ahí, junto con Félix. Que es el más joven de todos. Y no, Félix ya tiene como yo arriba de los 60. Qué disparate. ¿Con quién te dijo? Yo le dije, gato, sí es verdad, gato. Pero déjenlo, tranquilo. No sea mal todavía. Sí, tenés la edad de coco ahora. No, qué paréntesis. Debo andar ahí cerca, pero no, no. Otro más que no sé vos, a ver. ¿Cuánto yo? 51, Graciela. 5, 1. Ah, yo tengo un poquito, un poquitito más. No, que vas a tener un poquito más, gato. Así es de mi padre y, por favor, y hasta de mi abuelo. Bueno, un placer tenerlo con él. Gracias. Nos esperamos. Gracias. Pausa y ya venimos.